Ya estamos, 7 con 42, conversamos con el Ministro de Economía, Nicolás Grau, esta mañana acá en Mesa Central, acá en el Estudio. Ministro, muchas gracias por estar acá, buenos días. Al contrario, Iván, muchas gracias a ti por la invitación. Oiga, vamos directo al grano con lo de Huachipato. A ver, usted decía la semana pasada en alguna de las declaraciones, muchas que tuvo que hacer respecto de esto, que Huachipato puede considerarse una empresa estratégica, no sé si lo decía en términos como descriptivos o en términos legales, porque podría ser una calificación legal. No, en términos descriptivos. A lo que me refiero, Iván, y agradezco la pregunta, es que yo diría dos, tres elementos centrales de esta empresa. La primera es que nosotros somos un país minero y el acero, en particular a través de las bolas para la molienda, es algo fundamental, estratégico para la minería. Esto es tan así, por ejemplo, Iván, que cuando fue el COVID, por mucho rato no pudieron llegar cargamentos de ningún país, incluyendo de China. Y lo que permitió mantener la producción minera fue la producción de acero nacional. Entonces, a eso le podemos poner diversos nombres, digamos, muy importantes, estratégicos, claves, crucial. Después está el elemento del empleo. Este es un sector que da bastante empleo, un empleo además de calidad, con buena articulación con sindicatos, buen diálogo social, como el tipo de empleo que a uno le gustaría tener, en general, en la economía. Y que además está muy encadenado productivamente con el resto de la región del Bío Bío. Por lo tanto, es una empresa que es importante para el país, pero también es importante para el Bío Bío. Entonces, uno junta todas esas cosas y de manera coloquial, y lo puedo repetir, digamos eso, es razonable decir que es una empresa estratégica para el país. Cosa distinta es si es una empresa estratégica, desde el punto de vista legal, que implicaría una calificación, un trato del Estado distinto. Es distinto, sí. Porque no ha pensado en eso. No es lo mismo, no tiene que ver, no es lo mismo con una empresa sanitaria, por decir algo. Claro. Que tendría una connotación legal de característica distinta y llamada a esta una empresa privada. Por supuesto. Y en ese sentido, ¿qué trato se le puede dar? Porque está todo el mundo, está todo el mundo, justificadamente arriba de las lámparas, porque dices, esto no se puede cerrar, porque hay 22.000 empleos en juego, digamos. Bueno, lo que hay que hacer acá es buscar en conjunto con la empresa una salida que permita efectivamente darle continuidad a la producción de guachipatos. Y en eso es lo que estamos, conversando, dialogando. Aquí hay distintos actores con los que hay que conversar. Ya he hablado suficiente, por ejemplo, de que estamos efectivamente conversando con la empresa, pero déjame dar otro ejemplo respecto a un diálogo necesario que está muy relacionado con lo que partí de la entrevista. Para decirlo bien, en simple, para que guachipato sea viable en términos económicos, porque actualmente no lo es, no lo ha sido, eso es importante resaltarlo. ¿Hace 14 años perdiendo plata? Más o menos. Para que eso ocurra, una de las cosas que tiene que suceder es que guachipato tiene que venderle en una mayor proporción y con mayor estabilidad de precio a las mineras. Aquí no estoy inventando nada, de hecho, esto es simplemente un hecho de la causa. La estrategia de la empresa, y tiene todo el derecho a hacerlo así, ha sido principalmente tratar de lograr ello a través de las sobretasas. Es decir, cuando tú pones tasas más altas a la importación, tasas arancelarias. Claro, haces más atractivo la venta del producto nacional. Por lo tanto, puedes vender más y a mejor precio. Pero también eso se puede conseguir, se puede avanzar en esa dirección a través de acuerdos directos entre las mineras y guachipato. Lo que quiero decir con esto es que hay un actor acá que es muy relevante, que son las mineras, a las cuales yo estoy seguro, seguro, no le es indiferente un cierre de guachipato, porque esto tiene que ver con certeza logística, tiene que ver con la calidad, digamos, con reducir la incertidumbre del buen funcionamiento de su negocio. No un tema de, digamos, de buena onda con el país o de caridad. De hecho, hay una discusión sobre el estándar del producto chileno de su vecino. Entonces, ese es un diálogo que también tenemos que realizar. Y de hecho, yo me junto mañana con las mineras. Lo hemos conversado antes, los vamos a seguir conversando. Lo que quiero decir, Iván, entonces, es que aquí tenemos que hacer un esfuerzo de mucho diálogo, de buscar todas las alternativas posibles, entendiendo que es una empresa privada, que el anuncio que ha hecho es un anuncio que está dentro de sus facultades y que cualquier cambio respecto a ese anuncio pasa por encontrar una solución en la que en conjunto los distintos actores involucrados estemos de acuerdo. Pero descartemos algunas cosas. ¿Ayuda estatal, subsidios, algún tipo de aporte directo de plata? ¿Descartado? Lo que pasa es que depende a qué te refieres con eso. Hay distintos instrumentos que tiene el Estado. Si el tema es, por ejemplo, un subsidio permanente que sistemáticamente cubra todas las pérdidas que tiene una empresa, eso no se va a hacer para ninguna empresa en el país. Eso no ocurre en general. Y no por un tema de mala voluntad, sino porque no es viable, simplemente. Menos en esos foros. Ahora, yo no me quisiera adelantar a toda la amplia gama de soluciones con las que uno puede trabajar en un contexto de este tipo. Y lo importante, insisto, es que hagamos el esfuerzo porque es muy importante el problema. Más allá de que no sea un problema que esté generado ni hace un año, ni hace dos años, a nosotros nos toca tratar de encontrar una solución para esta empresa. ¿Que se revise la decisión de la Comisión Antidistorsiones de la semana pasada? Bueno, la empresa... ¿Que la Comisión Antidistorsiones establezca otro rango de...? No es solo una posibilidad, sino que es el procedimiento natural. Déjenme explicar cómo funciona esto. Dos empresas acá hicieron una solicitud. Mólico, que es la productora de bolas, de bolas de acero, Guachipato, que es la que le vende las barras de acero a Mólico para producir las bolas. Esas dos solicitudes, por parte de la Comisión, encontró evidencia de que efectivamente había dumping. Y una vez que se encuentra esa evidencia, uno tiene que decir, bueno, ¿de cuánto es el dumping? Dado los antecedentes que existían, identificó un dumping para distintas empresas en ambos casos, en el caso de bolas de acero y de barras de acero. Ahora, la investigación dura hasta el 9 de septiembre. Y lo que ha hecho la Comisión es utilizar una prerrogativa que tiene, que es establecer medidas provisorias, cuando la situación así lo amerita. Y, por supuesto, en este caso, la situación lo amerita. Claro, claro. Seis meses más de desanglamiento. Entonces, en el fondo, lo que hizo la Comisión es tomar una decisión lo más rápido posible, de forma provisoria. Esa medida provisoria se puede revisar durante la investigación, de aquí al 9 de septiembre, y también se tiene que revisar para efectos de tomar la decisión final. Ahora, en esta revisión, tanto las empresas a las cuales se le está estableciendo una sobretasa, como también las empresas denunciantes, ambas tienen derecho a solicitar un cambio. Y ese es un procedimiento normal de la Comisión. Así ha sido en el pasado y, por supuesto, puede ser ahora también. Y eso es lo que va a pasar. Lo que pasa es que algunos dicen que el gobierno tiene responsabilidad ahí, porque en la Comisión hay una mayoría del gobierno, por decirlo así. Bueno, claro. O sea, a ver, esta no es una decisión política propiamente tal, es una decisión técnica. Sí es cierto que hay una mayoría de personas que allí participan que, digamos, las nombra directa o indirectamente el gobierno. Pero lo que yo diría acá es que lo importante es que esta es una comisión que lo que tiene que hacer es identificar dumping y, además, identificar el nivel del dumping y, a partir de eso, es que puede proponer al gobierno, al presidente de la República, un cierto nivel de sobretasa. Esta no es una comisión que toma sus decisiones sobre la base de lo que se necesita o lo que una empresa en particular necesita, sino toma las decisiones sobre la base del nivel de dumping que identifica. Que, por lo demás, es lo mismo que las empresas alegan. Las empresas no están pidiendo acá que se tome una decisión en la Comisión Antidistorsión, digamos, sobre la base de lo que ellos necesitan, sino sobre la base de los argumentos que ellos estén entregando para el dumping y eso es lo que tiene que evaluar la comisión. ¿Qué es la institucionalidad del comercio internacional? Es la institucionalidad del comercio internacional. El dumping es una práctica que erosiona las bases del comercio internacional y por eso es que los mismos tratados de libre comercio dan esta posibilidad. Dicho sea de paso, esta comisión, las medidas provisorias que definió, son las medidas provisorias más altas que se han tomado en décadas. No es que la comisión, en el fondo, no esté tomando carta en el asunto, sino que una vez que identificó el dumping, buscó una solución. El proyecto de reforma constitucional que impulsa la diputada Joana Pérez, que es de la zona con 50% de arancel temporal por tres años para el acero chino, ¿el gobierno no solo no lo va a respaldar, ¿se va a oponer además, va a llevar al Tribunal Constitucional, si es que llegara a florecer? Yo creo que adelantarse a eso me parece demasiado pensar en el futuro. Yo estoy pensando, honestamente, Iván, día a día, cómo aportamos a revertir la situación de Guachipato. ¿Ayuda esta idea? Lo que sí puedo decir es que el proyecto, a diferencia de lo que se hace a través de la Comisión Antidistorsión, no es compatible con nuestros tratados internacionales. Ya, o sea, provoca ese problema. Es un problema, por supuesto. ¿Ayuda o enreda las cosas? Lo que pasa es que yo conversé con la diputada Pérez, de la cual tengo una muy buena impresión, y hemos conversado mucho de este tema y de otros, como muchos otros parlamentarios que están preocupados en la zona, no sé, pienso en el diputado Edo, en el senador Saavedra. Sí, pues todos los parlamentarios evidentemente están preocupados. En general, los parlamentarios de la zona, el gobernador, en fin, el alcalde de Alcahuano, están todos muy preocupados, como también estamos en el gobierno. Y yo entiendo que esa preocupación, dependiendo del espacio donde uno esté, se busca canalizar de una forma que pueda revertir la situación. Entonces, yo no lo veo esto como que estemos, digamos, en vereda puesta, sino que todos estamos tratando de lograr una solución. Lo que pasa es que lo que le corresponde al gobierno es buscar una solución que sea viable. Lo último sobre esto, la cirugía de Gauachipato es una filial de una empresa que por arriba se llama Compañía de Aceros del Pacífico, que es una empresa súper rendable, digamos. No es que pierdan todas sus fileles, todo lo contrario. Esta es la filial deficitaria. En ese sentido, ¿los controladores y propietarios de la compañía han tenido una buena actitud respecto del diálogo con el gobierno y de este problema en general? Nosotros hemos tenido una muy buena relación de diálogo con CAP. Y, por supuesto, tener una buena relación de diálogo no significa que uno comparta todo. No, pero no hay cómo. Pero hemos tenido una buena relación. Y como comentaba al principio, aquí no se trata de... Yo sé que esto es lo que se busca en el debate público en el día a día, pero nuestro problema no es, digamos, que algunos nos apunten con el dedo y nosotros apuntemos con el dedo en nuestra dirección. Nuestro problema es solucionar este asunto, que es clave para la región del Bío Bío y clave para el país. Y en ese ánimo, lo clave, o sea, lo importante, es, por supuesto, entender que esto es una decisión de una empresa privada que tiene el legítimo derecho a tomar esta decisión y si nosotros queremos un resultado distinto, tenemos que convencer a esa empresa que tomó esa decisión. Y en eso es lo que estamos. Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir un diálogo, una buena conversación y la verdad es que la conversación es buena. Con todo, ¿no se puede asegurar que esos 22.000 empleados se vayan a salvar, digamos? Nosotros no podemos asegurar algo que no depende 100% de nosotros. ¿No es cierto? Aquí hay una decisión de otro ente, de una empresa privada que tiene el derecho a tomar esa decisión, pero sí lo que yo puedo asegurar es que el gobierno está haciendo todo lo que pueda para revertir esa situación y lo vamos a seguir haciendo. Se lo pregunto porque está el debate del sesgo antiempresarial, perdón, del sesgo contra el gobierno que tienen algunos empresarios y por otra parte del sesgo antiempresarial que podría haber en alguna parte del gobierno. Está bien expresado en el discurso del presidente donde llamó la atención los juicios denigratorios, pero también el presidente dijo que había prejuicios en parte de su sector político respecto de las empresas y de la empresa propiamente tal y de los empresarios. Hay una discusión, hay una cosa que está latente ahí en el medio de la discusión, digamos, del debate. Este es un debate que los dos coinciden y ocurren al mismo tiempo, pero los dos tienen, digamos, un valor en términos de la conversación en la opinión pública, pero no tienen relación. El tema de Guachipato no tiene nada que ver con esta discusión. Ahora voy a esa conversación. Yo creo que acá lo importante es ver, además de la conversación que por supuesto es relevante en las políticas públicas, ver también las políticas públicas. Nuestro gobierno es un gobierno totalmente comprometido con acelerar la inversión. En lo que me compete directamente, yo estoy embarcado en hacer una transformación profunda a la forma en la que se dan los permisos sectoriales en el país, que es una forma justamente de acelerar la inversión. Estamos haciendo una reforma como nunca se ha hecho en materia de permisos sectoriales que va a reducir al menos un 30% el tiempo de demora de la parte sectorial propiamente tal. Estamos creando un sistema que implica intervenir 37 leyes en un proyecto muy ambicioso que en una nota positiva que me gustaría señalar tiene mucho apoyo en el Congreso. La semana pasada terminé de juntarme con prácticamente todos los presidentes de comité, todos los presidentes de bancada de todos los sectores políticos. Me junté con Chile Vamos, con Republicanos, por supuesto con el oficialismo, con sus distintos partidos y la verdad es que la disposición a avanzar en este proyecto es muy muy buena. Así que creo que este año va a ser un año de aceleración económica en que se va a invertir mucho más y el gobierno va a hacer su contribución a que eso ocurra de buena manera. Le quiero preguntar porque todo este debate se dio a partir de una frase del presidente, un comentario del presidente el jueves pasado en la inauguración de una desaladora, le quiero preguntar sobre eso también, pero antes, ¿usted entendió eso de más Narbona menos Craig? ¿Qué dijo el presidente? No lo tengo tan claro porque además no vi el momento, yo no estaba ahí, estaba en otro lugar y lo que me parece más importante además de todo esto, yo sé que en las conversaciones ha habido tuit para un lado, respuestas para otro lado, en fin, pero yo creo que acá lo sustantivo primero es que el presidente estaba en una inauguración de una inversión que no solo es una inversión importante por los montos que involucra, sino por de qué se trata esa inversión. Una de las cosas que ha promovido el presidente es justamente acelerar el proceso de desaladoras que necesita el país tanto para consumo humano como para hacer que la minería tenga un impacto mucho menor en el medio ambiente. Es que por eso le iba a preguntar porque en marzo del año pasado el presidente en lo de Quebrada Blanca le encargó a usted que se acelerara el proceso de trámite de destrabar los proyectos de desaladoras que es muy relevante. Bueno, justamente en lo que estamos nosotros en lo que pasa es que el discurso al que tú haces referencia Iván se refiere justamente a este proyecto de permisos sectoriales que comenté antes. El proyecto de permisos sectoriales entre otras cosas tendría un efecto muy relevante en las desaladoras. También en las pymes. Las pymes a veces se nos olvida porque solo pensamos en los grandes proyectos pero nuestro proyecto de permiso de reducción de tiempo en los permisos sectoriales va a implicar que una pyme que actualmente por ejemplo un restaurante que se quiere expandir dura ocho meses todo ese periplo por el que tiene que pasar después del proyecto va a demorar dos meses y medio. Así que no es solo que vamos a empujar las desaladoras vamos a empujar las mineras los hospitales ojo porque estos también son proyectos públicos sino también las empresas de menor tamaño. En el caso de las desaladoras me dan ejemplo gente del ramo del gremio de la asociación de desaladoras me decían que se demoran ocho años los permisos y que una desaladora se podía construir en tres si es que efectivamente se aceleraron los permisos. Bueno, eso es justamente lo que hace nuestro proyecto lo reduce de forma muy sustantiva. No hay una cosa especial porque el tema del agua es... Lo que pasa es que el tipo de autorizaciones que se requiere solicitar en el caso de una desaladora no es solo algo que se requiera en el caso de una desaladora por lo tanto no es necesario digamos un proyecto desaladora sino que lo que se requiere es que exista un proyecto de ley y un conjunto de transformaciones que aceleren en general los permisos y en particular las desaladoras y eso es lo que estamos haciendo. Ahora también esto requiere gestión. Lo que estamos haciendo con el presidente de la república a propósito del gabinete de crecimiento y empleo es ir a distintas regiones y lo que hacemos es que con Excel en mano Iván es decir vamos viendo proyecto por proyecto en general proyectos que ya tienen su resolución ambiental por lo tanto están más cerca de poder materializarse vamos viendo qué les falta a cada uno de ellos dónde están parados y muchas veces lo que ocurre es que no se le ha dado suficiente prioridad en un permiso en particular falta una coordinación específica al sector público y el presidente va viendo proyecto por proyecto eso hicimos en Coquimbo lo hicimos en el Maule hace pocos días lo había hecho también el presidente en Chiloé y vamos a ir recorriendo distintas regiones del país en muchas de ellas va a ir el presidente en otras de ellas vamos a ir los ministros destrabando justamente estos proyectos de eso se trata la cosa o sea necesitamos avanzar en los dos planos por un lado en cambiar la institucionalidad en materia de permisos sectoriales porque nunca ha tenido un diseño en general y en el fondo no funciona bien esa es la verdad de las cosas por lo menos en lo que se refiere a los plazos lo que sí funciona bien es que nuestra regulación es exigente y eso está bien hay que mantenerlo esto no es menos regulación es mejor regulación pero por otro lado en el marco de la regulación actual hay que hacer mucho trabajo mucha gestión política para que el 2024 tengamos un buen año y en eso estamos trabajando el ministro de economía esta mañana aquí en mesa central ministro muchas gracias gracias a ti Iván hacemos una pausa volvemos con el ratpac hoy con entrevistados vamos a conversar con Sebastián Edwards en el siguiente bloque de mesa central vamos a ver vamos a ver